Ahora es el tomate el que sufre incremento en el precio y aunque ya se había reportado, se suma a los productos que de manera particular en esta temporada están presentando aumentos. Así lo explica el presidente de condóminos del mercado, Francisco Villa. Se nos fue mucho, 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 muy elevado también. Y todo es en base a la exportación que tenemos para Estados Unidos. En Estados Unidos está oscilando entre los 16 y 18 dólares la caja, ¿verdad? Obviamente, pues aquí también tenemos unos precios muy altos. Ahorita una caja de tomate, más o menos estamos sobre 250, 280 pesos la caja. Viene quedando que como 20 pesos, más o menos el kilo de tomate, ¿verdad? Esperemos que ya con la segunda etapa que viene acá de Sinaloa se normalice un poco más el precio. Pero todo eso en base a la demanda que tenga nuestro vecino país, desde luego. Profeco indicó a través de un comunicado especial que ciertos productos de cuaresma, como el limón, estaban siendo objeto de incrementos injustificados, dado que son más solicitados en esta temporada. Camarógrafo Omar Díaz, reportera Linda Cristal Rodríguez. 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 Gracias.